Festejar un centenario en el momento de país que estamos viviendo, en el lugar que está ocupando nuestro país en el mundo, realmente, y valga la redundancia, no es poco. Estamos viviendo un momento muy especial, muy particular, y esto, que tal cual lo planteó el doctor, tal cual lo saben todos los que están ustedes acá, es, en este momento, simbólicamente, una entrada a nuestro país de animales del exterior, con la gran responsabilidad que tenemos de preservar el estatus sanitario de la República Argentina. Y preservar ese estatus sanitario, no solamente por lo que se hablaba antiguamente de la importancia de las importaciones, porque creemos que nosotros, en este momento, tenemos de sobra calidad desde la biotecnología, como para tener nuestras propias producciones, sino preservar el estatus sanitario para poder permitir que nuestro país siga estando ubicado en el excelente lugar que se encuentra, y que podamos seguir construyendo a futuro un país integrado a una región que pueda ser el proveedor de alimento al mundo, como es lo que todos esperamos. ¿Cuál es el nivel de sanidad animal que tiene Argentina hoy en día? Nosotros creemos que el nivel que se tiene es bueno, es muy bueno. Nosotros estamos replanteando un montón de programas sanitarios para fortificarlos, pero bueno, hace poco tiempo todos saben que tuvimos el brote de aftosa en Paraguay, nosotros reforzamos el tema en la frontera, reformulamos algunos planes de vacunación y seguimos bien. Nosotros sí estuvimos en la rural, como todos los años, controlando el estatus sanitario de los animales que ahí ingresaban, y estamos trabajando fuertemente para comenzar a armar normas, medidas, para poder preservar la inocuidad alimentaria de los pequeños y medianos productores y de las agriculturas familiares, que es una deuda que creo que nosotros teníamos, y ya tenemos equipos conformados y estamos trabajando en eso. Nosotros ustedes saben que tenemos abierto prácticamente todos los mercados. Argentina es uno de los principales productores de alimentos. El objetivo del gobierno es llegar a 150 millones de toneladas en un periodo no muy lejano. Sabemos que alimentando al mundo van a disminuir los conflictos bélicos sobre todo. Y bueno, nosotros somos un apéndice de eso, como lo es este lugar que hoy celebra los 100 años y creemos que es uno de los apéndices más importantes de la historia de la ganadería argentina. Nuestro trabajo específicamente es detectar enfermedades exóticas, enfermedades que no están presentes. Esa es nuestra tarea, la realizamos hoy en especies como es la equina, la porcina y aves. Los sistemas de movimiento en el mundo hoy han hecho de que algunas especies, en particular rumiantes, no se hacen acá. Y por otro lado, estamos también responsabilizados del manejo de semen, que hoy es la forma de comercialización de genética. Ese semen también pasa por acá, acá se hacen evaluaciones cualitativas y cuantitativas. Gracias. 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 Gracias.